¿Qué tal niños y niñas? Sean todos bienvenidos a esta semana número 31, semana en la cual estamos realizando las actividades del proyecto mensual número 6 y el día de hoy vamos a revisar la actividad número 4 de esta semana del 11 al 15 de enero. Pero antes, vamos a recordar cuál es el nombre de este proyecto mensual número 6, que es Soy parte de un país megadiverso llamado Ecuador. Y esta semana, del 11 al 15 de enero, estamos revisando la semana número 1. Inicio mi aventura en una tierra fantástica llamada Ecuador. Y el día de hoy vamos a revisar la actividad número 4 que es Creo mi primera máscara, actividad que corresponde a la materia de educación cultural y artística. Y vamos a empezar. Recuerda el significado de estas palabras. Plurinacional, que significa de múltiples naciones. Y pluricultural, que significa caracterizado por diversas culturas. Ahora que sabemos que el Ecuador es un país plurinacional, es importante conocer que cada persona que habita en este hermoso país tiene sus similitudes y diferencias en cada región. Ahora, observa tu rostro en un espejo y escribe en tu cuaderno las características que te definen como el tamaño de tu rostro, el color de tu piel, tus ojos, nariz o el color de tu cabello. ¡Listo! Vas a elaborar la primera máscara que será de tu propio rostro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, mide tu rostro a lo ancho de una cien a la otra con una cinta. Y luego, a la altura de tu rostro, desde tu quicada hasta la parte superior de tu frente. ¿Sí? Es lo que vamos a hacer. Vas a medir el tamaño de tu rostro. ¿Sí? Después, dibuja en una cartulina o cartón el contorno de tu rostro, tomando en cuenta estas medidas. Tercero, dibuja y colorea los rasgos característicos de tu rostro. Para colocar el cabello, puedes utilizar lana. Cuarto, recorta la imagen y los agujeros para los ojos. Quinto, recorta dos agujeros a los costados de las máscaras a la altura de las orejas. Sexto, sujeta con un elástico, cuerda o cinta los agujeros de cada lado de la máscara. Conserva esta máscara para la presentación final del producto. ¿Sí? No te preocupes. A continuación, vamos a ver un video de cómo puedes elaborar esta máscara utilizando cartulina, cartón, tijera y toda tu imaginación. ¿Sí? Vamos a revisar. Muy bien. Entonces, vamos a utilizar una cartulina de tamaño A4 y la vamos a doblar por la mitad. ¿Sí? Una vez que la hemos doblado por la mitad, vamos a medir con una regla 2 centímetros desde aquella raya que tenemos, ¿sí? Hacia arriba, 2 centímetros. Después, vamos a medir 9,5 centímetros del borde superior y vamos a realizar esta silueta, ¿sí? Después de ello, vamos a doblar y después vamos a volver a doblar. Con una tijera vamos a empezar a cortar, ¿sí? Y la vamos a abrir y nos vamos a dar cuenta que quedó un óvalo. Este óvalo lo vamos a poner sobre un cartón, ¿sí? Y lo vamos a cortar. Una vez que lo hemos cortado, vamos a empezar a doblarlo para hacerlo un poquito más aguado, recordando que el cartón es durito. Vamos a empezar a doblarlo y nos va a quedar de la siguiente forma. Fíjense. Y de esta forma ya tenemos el molde. Ahora con una pluma hacemos dos puntitos y con un lápiz perforamos estos puntitos para poder iniciar con los ojos, ¿sí? Dibujamos el contorno de los ojos y con la ayuda de una tijera empezamos a cortar, ¿sí? Empezamos a cortar, nos dimos cuenta que ya colocamos una nariz, una boquita, pero bien, esto lo hacen según sus rasgos, ¿sí? Recordando que ustedes van a crear su máscara basándose en su rostro, ¿sí? Y bueno, ya es a partir de ahora donde ustedes ya colocan las características que tengan su rostro y decoran su máscara según su gusto. Sí, la pueden pintar, realizarle todo lo que ustedes gusten, ¿sí? Perfecto. Aquí pueden decorar como ustedes gusten, según sus rasgos faciales, ¿sí? Perfecto. Esto ha sido el resumen para esta actividad número 4. En primer lugar, vas a leer el texto propuesto por la ficha pedagógica. En segundo lugar, sigue los pasos propuestos por la ficha pedagógica para realizar tu máscara. Recuerda guardar todas las actividades en tu portafolio. Esto ha sido todo por el día de hoy, niños y niños. Nos acabamos de revisar la actividad número 4 de esta semana, del 11 al 15 de enero, con nuestro proyecto mensual número 6, que es Soy parte de un país megadiverso llamado Ecuador. Si este video te ha gustado, dale me gusta y suscríbete al canal. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Gracias.